Queridos amigos, vamos a tener una reflexión, como ya hemos sido introducidos, una reflexión sobre valorar y defender la familia. Valorar y defender la familia es nuestro tema en esta ocasión. Nuestra charla va a tener tres partes. En primer lugar, vamos a hablar del lugar único que tiene la familia dentro de las distintas instituciones de la sociedad. Lugar de la familia. ¿Por qué es importante, en otras palabras? En segundo punto, vamos a mirar cuáles son algunos de los ataques actuales a la familia. ¿Por qué sentimos que está siendo amenazada esta institución preciosa de la cual depende el futuro de la sociedad? Entonces, lo primero es el lugar, lo segundo son los ataques. Y en tercer lugar, en tercer punto, vamos a ver qué podemos hacer en concreto para defender la familia. Porque sí hay cosas que podemos hacer. Cosas que podemos empezar a hacer desde hoy. Desde hoy mismo podemos empezar en esta hermosa tarea. Vamos, pues, con lo primero. ¿Por qué la familia tiene un lugar absolutamente único en la sociedad? Reconozcamos que la vida en sociedad requiere de instituciones. ¿Qué llamamos una institución? Es un modo de organización de personas y recursos para obtener unos ciertos resultados. Es una definición muy genérica porque efectivamente en la sociedad hay muchas instituciones. Una empresa, por ejemplo, es algo institucional. Yo cuento con que esa empresa existe. Una característica de las instituciones es que se convierten en realidades que uno percibe, realidades con las que uno cuenta. Yo cuento con que hay una empresa. Si usted, por ejemplo, trabaja en una empresa de informática, pues, usted no espera llegar el día de mañana y encontrar en la puerta un cartel que dice se arrienda. Usted espera que eso permanece. Lo propio de la institución es la permanencia. Entonces, una empresa es una institución. El gobierno es una institución. El gobierno de un país, el gobierno de un departamento, de una ciudad. De hecho, es una serie de instituciones. Y cuando uno vive en sociedad, uno cuenta con eso. Uno cuenta con que hay servicios médicos. Uno cuenta con que hay un servicio de seguridad que llamamos policía. Uno cuenta con que hay alguien que ayuda, según sus posibilidades, a administrar justicia o a determinar cómo es el tráfico en una ciudad. Todas esas son instituciones. Una característica, pues, de la vida humana en sociedad son las instituciones. Y muchas de ellas son vitales. La manera como los alimentos llegan, por ejemplo, a nuestra mesa, requiere de una serie de instituciones. Hay empresas transportadoras, hay empresas que venden, hay entidades de regulación de calidad por parte del Estado. Todo eso son instituciones. Pero dentro de todas esas instituciones, hay una que es absolutamente singular. Esa institución completamente única es la familia. ¿Por qué la familia es completamente única? Porque la familia responde a una necesidad única. Hemos dicho antes que cada institución responde a una necesidad. ¿Por qué existe la policía? Porque necesitamos garantizar una cierta seguridad en el ámbito urbano, rural, etc. ¿Por qué existe el gobierno? Porque necesitamos un modo de organización y lo que siga. La familia, ¿a qué necesidad responde? Amigos, esta es la pregunta más importante de toda esta charla. ¿A qué necesidad responde la familia? Porque como vamos a ver al final de la charla, sucede que hay personas y hay grandes presiones para cambiar la definición de la familia. O para que se llame familia prácticamente cualquier cosa. Y es muy importante darse cuenta que ese cambio de definición de la familia está alterando la esencia de la familia. Porque la esencia de la familia es responder a una necesidad. Si uno mantiene claridad sobre cuál es la necesidad a la que responde la familia, inmediatamente se da cuenta de que la definición de familia no se puede cambiar impunemente. Porque depende de esa necesidad. Supongamos, voy a decir algunas cosas ridículas. Yo utilizo a veces un lenguaje así de caricatura, pero es para dar ejemplos y para que nos podamos entender. Supongamos que yo tomo un grupo de amiguitas de unos ocho años de edad que están en una escuela de ballet, aquí en la hermosa ciudad de La Paz. Unas siete niñas que tienen unos ocho años, nueve años de edad. Y están dando sus primeros pasitos, aprendiendo a bailar ballet. Y yo digo, bueno, estas niñas, estas siete, diez niñas, ahora son la policía de la ciudad. Usted me hace un rostro de perplejidad. ¿Qué tienen que ver unas niñas de ocho años, estudiantes de ballet, con la policía? ¿Qué está diciendo usted? Evidentemente, esas niñas, como seres humanos, son valiosas, son preciosas, son muy lindas, pero ellas no pueden responder ¿a qué? ¿A qué no pueden responder? A la, a una necesidad específica. Para lo que sirve la policía, las niñas de ocho años ciertamente no sirven. Ellas pueden hacer cosas muy bellas, muy hermosas, muy útiles, pero ellas no pueden ser la policía. Las diez niñas de ocho años de edad no pueden ser la policía de La Paz. ¿Para qué le estoy dando ese ejemplo tan ridículo? Para que usted caiga en cuenta de algo. Toda institución responde a una necesidad. Y si yo no tengo en cuenta la necesidad a la que responde una institución, termino diciendo cosas tan ridículas como que diez muchachitas de ocho años de edad son la policía de la ciudad. ¿A qué necesidad responde la familia? Curiosamente, esta que es una pregunta tan importante, es una pregunta que se enuncia muy pocas veces y es una pregunta que mucha gente simplemente no se la hace porque damos por descontada a la familia. Damos por descontado que hay familias y damos por descontado que venimos de familias y vamos a formar familia o por lo menos muchas personas. En los tiempos actuales no se pueden dar las cosas por descontadas, amados hermanos. En los tiempos actuales hay que explicitar para qué existe la familia. Porque esa pregunta es la que nos ayuda a entender por qué la familia es completamente única. Bien, la familia da origen, prepara y forma la sociedad del futuro. En la familia comienza la vida, en la familia se prepara y se forma cada ser humano que se integra a la realidad de la sociedad. Es decir, que la transición entre la no existencia, hasta filosóficos nos ponemos en esta altura, la transición entre la no existencia y la integración en el tejido social, ese proceso de integración, ese proceso de formación, preparación e integración en la sociedad tiene fundamentalmente la misión de la familia. Eso es lo que hace la familia. Es decir, la familia toma a un ser humano que es casi invisible. ¿Cuál es el primer tamaño que tiene un ser humano? El primer tamaño que tiene un ser humano es un óvulo fecundado. Un óvulo fecundado tiene el tamaño del óvulo de la mujer. Ese tamaño es ligeramente menor a un milímetro. Ese fue el primer tamaño que usted tuvo, querido amigo. Ese fue el primer tamaño que usted tuvo, querida amiga. Y sirva esta ocasión para aclarar, si fuera necesario y creo que lo es, para aclarar que yo nunca fui parte del cuerpo de mi mamá. Nunca. Porque esta es otra de las muchas batallas que tiene el tema de la familia, el tema del aborto. Y uno de los argumentos de la gente abortista es la mujer es dueña de su cuerpo. Cuando una persona me dice, la mujer es dueña de su cuerpo, yo le digo, ¿usted cuándo fue parte del cuerpo de su mamá? Usted nunca fue parte del cuerpo de su mamá. Porque usted desde el principio de su existencia tuvo su propio ADN, su propio metabolismo, y su propio criterio de creación de células. La creación de las células, o mejor dicho, la multiplicación de las células a partir del óvulo fecundado, no lo gobierna la mamá. Usted desde el principio fue usted. Yo nunca fui parte del cuerpo de mi mamá. Mi mamá me hospedó, y ciertamente con inmenso amor. La mamá hospeda, acoge, pero yo nunca fui cuerpo de mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace la familia? La familia lo que hace es tomar a ese ser humano, que fue cada uno de nosotros, ese ser humano de menos de un milímetro, y convertirlo en un adulto, responsable, consciente de sus metas, deseoso de ser útil a la sociedad, capaz de entender y seguir las normas básicas de convivencia. ¿Cuál es el lugar único de la familia? Respuesta. El lugar único de la familia se descubre cuando nos preguntamos cuál es la necesidad a la que responde la familia. y la necesidad a la que responde la familia es la creación, la preparación, la formación de nuevos seres humanos que se integren a la sociedad. Todas las demás instituciones de la sociedad parten del hecho de que el ser humano ya existe. Entonces, por ejemplo, una institución que se llama la policía, parte de que hay unos seres humanos, hombres y seguramente mujeres también, que quieren participar de una misión dura, difícil, pero muy noble y necesaria, que es la protección de la vida en sociedad o el nombre que le queramos dar. La policía no crea ni forma a esos seres humanos para integrarlos en la sociedad. La institución que dirige el proceso de creación y de integración de nuevos seres humanos en la sociedad es la familia. Esa es la definición. La repito más despacio, sobre todo para aquellos que están tomando apuntes, creo que son dos personas, pero eso no me desanima, dos personas que están tomando esos apuntes. Mira, definición de familia. La familia es la institución que crea y prepara nuevos seres humanos para integrarlos en el tejido social. Esa es la característica de la familia. Eso quiere decir que la familia es la primera referencia de humanidad que yo tengo. Eso quiere decir que la familia es el lugar de la primera experiencia de amor que yo tengo. Eso quiere decir que la familia, aún antes que el colegio y después en comunión con el colegio o la escuela, la familia es la que va a permitir que yo aprenda un código de comportamiento, una ética, unos valores. Eso me lo va a dar en primer lugar la familia. O sea que hay otra definición, también muy apropiada de familia. Te la regalo con mucho cariño. La familia es el primer lugar de humanización de la sociedad. es decir, lo que hace la familia es volver humanos, volver humanos a esos seres que han empezado a existir, que hemos sido cada uno de nosotros. ¿Por qué la familia tiene un lugar único? Respuesta, porque la familia responde a una necesidad única. ¿Cuál es esa necesidad? La creación, preparación y formación de seres humanos para que se integren en el tejido social. La familia tiene ese lugar único. Y de aquí salen dos consecuencias. Uno se da cuenta entonces que la familia es anterior a toda institución. La familia es anterior a toda institución porque toda institución presupone que existen seres humanos y presupone que esos seres humanos tienen capacidad de aceptar unas normas y presupone que esos seres humanos son capaces de obrar con inteligencia, voluntad, autonomía, libertad, compromiso, responsabilidad. Toda institución presupone eso. No corresponde ni a la policía, ni al gobierno, ni a los hospitales, ni a los médicos, ni a los que dirigen el tráfico, les corresponde realizar esas funciones. Entonces la familia es anterior a toda otra institución. eso significa que la familia es anterior a toda forma de organización del poder en la sociedad y en concreto la familia es anterior al Estado. Esta afirmación es muy importante porque ha habido muchos, muchos siglos en que ha habido humanidad y ha habido familia y no ha habido Estado. Eso que nosotros entendemos como Estado, eso ha empezado a existir hace unos cuantos siglos. antes de eso se podía hablar tal vez de imperios o se podía hablar de reinos y antes de eso se podía hablar de clanes o de tribus. Pues en la época en que había tribus y clanes no había propiamente Estado y en esa época ya había familia. Donde hay seres humanos siempre hay familia porque siempre es necesario tomar esos seres humanos diminutos de menos de un milímetro y transformarlos en hombres y mujeres adultos capaces de entender unos códigos, seguirlos, relacionarse, amar, respetar. La familia es anterior al Estado. Esa afirmación tiene por supuesto consecuencias jurídicas muy grandes. La más importante de las cuales es que el Estado se extralimita si pretende redefinir la familia. Está fuera de su poder eso. El Estado se está extralimitando si pretende redefinir la familia, si pretende romper la familia, si pretende secuestrar miembros de la familia. Se está extralimitando. Todos estos abusos tristemente han sucedido. Así por ejemplo, Adolfo Hitler secuestraba con palabras muy elocuentes, con razones muy elaboradas, pero Hitler secuestraba a los niños y niñas que consideraba que eran representantes verdaderamente prototípicos de lo que es la raza aria. Entonces, para Hitler el lugar de formación de esos niños y niñas que eran los perfectos arios, o sea, perfectos seres humanos de raza aria, esos niños y niñas no debían quedarse con el papá y con la mamá. Era el Estado el que tenía que educar a esos niños. Entonces, se inventó unos internados para que los niños de raza aria crecieran con perfecta conciencia de su raza superior y, por supuesto, con absoluta fidelidad al nacionalsocialismo que él predicaba. Ese es el secuestro de los niños que realizaba Adolfo Hitler. Los vientres de alquiler son otro ejemplo de ese tipo de secuestro porque el vientre de alquiler convierte a la mamá en una especie de incubadora es un recurso puramente fisiológico para asegurar un crecimiento físico de un óvulo fecundado. Ese es un vientre de alquiler. Típicamente en el vientre de alquiler el óvulo no lo da la mujer, el espermatozoide no lo da el papá, es decir, el esposo por ejemplo de esa mujer, sino que una pareja completamente ajena aporta ese óvulo fecundado que es implantado en el vientre de otra mujer para que crezca ahí. Eso convierte a la mujer no en una mamá sino la convierte en un receptáculo biológico para crecimiento de un cuerpo humano. Eso quiere decir que esa mujer que ha alquilado su vientre no debe establecer ningún vínculo emocional con ese bebé porque ese bebé pues en cuanto salga de ella deja de ser suyo. Las que son mamás aquí ustedes se pueden imaginar lo que es eso llevar durante nueve meses un ser humano sin ningún amor hacia ese ser humano sin ningún cariño hacia ese ser humano sin ninguna ternura hacia ese ser humano sin ninguna interacción emocional con ese ser humano porque se trata simplemente de producir un ser humano. esa es una extralimitación del poder comercial o del poder estatal. Entonces debe quedar claro que la familia es anterior como institución es anterior al Estado porque ha existido familia desde que ha existido raza humana no ha existido Estado desde siempre. Por otro lado la otra consecuencia es que la familia establece lo que podemos llamar los alfabetos básicos del ser humano. ¿Qué son los alfabetos básicos? Bueno utilizamos la palabra alfabeto como una metáfora aquí conocemos que para aprender a leer uno necesita el alfabeto la A la B la C etc. pero así como necesitamos para aprender a leer de esos alfabetos de letras también existe otra cosa que se llama el alfabeto emocional y existe otra cosa que se llama el alfabeto ético o moral eso quiere decir que las bases los cimientos primeros de cada ser humano se reciben en la familia y muy concretamente se reciben en el regazo materno en el abrazo materno en la voz materna también está el papá pero la mamá tiene un lugar todavía mayor ¿por qué sucede así? porque resulta que la naturaleza si vamos a hablar en esos términos si somos creyentes decimos Dios ha dispuesto algo maravilloso ¿cómo se implantan los primeros principios morales en un ser humano? se implantan a través de este recurso precioso que existe en la familia la misma persona que me da su amor que me sostiene que me da calor que me defiende que hace amable mi vida en fin esa persona que me rodea de su ser para defenderme y levantarme es decir mi mamá esa misma persona es la persona que con su voz me dice esto no lo hagas cuando la misma persona que muchas veces con sus cantos con sus palabras con su ternura ha dado tanto de amor en mi vida cuando esa misma voz me dice no niño no esa voz que es una voz de amor ha abierto un camino precioso dentro de mi corazón porque el amor es el único que abre caminos en el corazón humano entonces la voz dulce de mi madre ha abierto una autopista ha abierto un camino ha abierto un sendero hasta lo profundo de mi ser y cuando esa mamá que me ama y que yo sé que me ama y que he sentido que me ama por la manera como me trata aunque yo no lo pueda decir con palabras por la manera como me abraza por la manera como me limpia cuando estoy sucio por la manera como me cobija cuando tengo frío esa misma voz esa misma mujer de repente en un tono ligeramente distinto me dice Nelson no ese no como proviene de la misma voz que me ha amado se cuela en las profundidades más hondas de mi corazón y así aprendo yo eso no se hace eso es lo que hace la familia la familia introduce el alfabeto ético primero a lo largo de la historia humana se han encontrado unos cuantos casos de personas que por circunstancias difíciles de explicar han crecido sin otros seres humanos alrededor niños por ejemplo que han crecido en bosques o en selvas y que han sido criados por primates o por lobos o por otros seres estos casos se han dado en la historia esos niños o niñas que han crecido en esas circunstancias lamentables nunca aprenden un código ético no puedo demorarme en ese tema ustedes lo pueden investigar en internet niños que han crecido desprovistos de todo contacto humano ¿por qué? porque ni los primates ni los lobos les pueden enseñar ese tipo de código es la voz de la madre es la palabra de la madre la que va abriendo un camino un camino en el corazón y ese camino en el corazón es el que hace posible que exista dentro de mí una ética o sea que la familia tiene también ese valor ¿el valor de qué? de darme el alfabeto ético en la familia me da la posibilidad del alfabeto emocional ¿qué llamamos alfabeto emocional? el alfabeto emocional es la capacidad expresiva que usted tiene en lo cual unas familias aciertan más que en otras voy a empezar en esta parte voy a empezar dando un contra ejemplo durante mucho tiempo por lo menos en mi país creo que también aquí había un lema que se decía muchas veces a los niños ese lema era los hombres no lloran a ver sea hombre los hombres no lloran los hombres no lloran y así nos enseñaron a muchos varones a reprimirnos a reprimir las emociones es decir nos dejaron incompleto el alfabeto emocional cuando pasa el tiempo la incapacidad de llorar la incapacidad de expresar tristeza la incapacidad de expresar necesidad indigencia fragilidad le ha hecho un daño terrible a muchos hombres porque muchos varones incapaces de expresar su impotencia su necesidad su incapacidad no pudiendo expresarse buscan caminos alternativos como por ejemplo la violencia la agresividad tratan de imponerse a la fuerza cuando en realidad lo que quisieran es un abrazo de consuelo entonces una buena familia no hay familias completamente perfectas yo creo que cada familia habrá cometido algunos errores pero la familia una familia ha de aspirar a eso a darle el alfabeto emocional completo a cada persona alfabeto emocional completo quiere decir la capacidad de alegrarse la capacidad de compartir la capacidad de enojarse la capacidad de desenojarse la capacidad la capacidad de estar a solas la capacidad de sentir nostalgia de sentir esperanza esas cosas hay que aprenderlas y hay que aprender a sentirlas y hay que aprender a vivirlas y quien da todo ese alfabeto ese alfabeto lo da la familia precisamente una de las señales de que la familia está en crisis es que muchos de nuestros niños y jóvenes carecen del alfabeto emocional muchos muchachos muchas niñas no saben experimentar por ejemplo nostalgia la nostalgia tiene un valor vivir uno en nostalgia es como vivir esclavo y prisionero del pasado pero saber tener nostalgia tiene su valor saber sentir esperanza tiene su valor saber sentir alegría saber sentir tristeza sabe una cosa que nos está pasando con muchos de nuestros jóvenes muchos jóvenes tienen la idea de que tienen que ser que estar felices todo el tiempo felices todo tiene que ser motivante alegre feliz contentos estamos todos felices eso es falso el ser humano no necesita estar feliz todo el tiempo y eso ha tenido repercusiones fuertes por ejemplo en términos de la educación tengo ante mi algunos que son profesores como aquí mi estimada amiga y ustedes saben los que son profesores lo espantoso que es tratar de mantener una clase que dure más de 10 minutos con la idea de que los niños tienen que estar motivados tienen que estar felices tienen que sentirse contentos tienen que sentir ahora viene pero no se olviden queridos amigos ahora vamos a estudiar saben que vamos a estudiar la raíz cuadrada se imaginan la raíz cuadrada la educación se ha convertido en una especie de espectáculo permanente y eso por qué porque muchos de los niños han perdido la capacidad por ejemplo del silencio la capacidad de la introspección han perdido esa capacidad y cuando uno pierde la capacidad de silencio de introspección de reflexión cuando uno ha perdido esos elementos de su alfabeto es como si continuamente tuviera que estar encontrando una cosa que le motive pregúntele a los psicólogos cómo se llama esa ansiedad de buscar cosas que me motiven eso se llama síndrome de atención dispersa entonces los niños viven en una atención dispersa porque están como buscando a todas horas a ver qué es lo que me motiva qué es lo que dónde está otro color dónde está otra música dónde está otra experiencia dónde está otra cosa y así no se puede aprender o sea que estamos quedándonos cortos en el alfabeto emocional les voy a contar brevemente una experiencia que tuve en Macau Macau o Macau también se pronuncia es un pequeño territorio que fue colonia portuguesa en tierras de China tuve ocasión de ir allá por una misión de formación permanente y estuve un tiempo los dominicos la gente de mi comunidad allá en Macau tienen un colegio y lo primero que enseñan a los niños en el kinder es la capacidad de guardar silencio y de estar en paz con ellos mismos y me quedó una impresión pero muy profunda cuando fuimos a celebrar misa en un colegio con 800 niños niños y niñas un colegio con 800 niños y esta historia la he contado en otras partes estábamos en la sacristía a punto de salir ya para la misa y había un silencio total de manera que yo le pregunté al padre que presidía la misa le dije y los niños cuando los traen y me dijo ya están y entonces me asomo yo y ahí estaban 800 niños y los niños de 6 y 7 años estaban en perfecto silencio cada uno sentado en su puesto porque según el criterio de los orientales el que no aprende el silencio no aprende la palabra lo primero que hay que aprender es el silencio lo primero que hay que aprender es saber estar en paz y tranquilo uno consigo mismo ese alfabeto nos falta a nosotros nosotros estamos en la tiranía de la estimulación permanente yo sé que algo de estimulación temprana tiene sentido eso también lo sé pero es que lo que tenemos ahora no es la estimulación temprana lo que tenemos ahora es la estimulación permanente y la estimulación permanente luego se traduce en que los jóvenes necesitan tener siempre unos audífonos y tienen que estar oyendo música todo el tiempo y tienen que estar recibiendo motivación todo el tiempo eso no es preparar a los seres humanos para el futuro valga la propaganda porque cuando yo estoy luego en una vida laboral yo no me voy a encontrar a mi jefe que llegue a las 7 de la mañana un nuevo día de trabajo muy bien que bien que has llegado ahora vas a tener un trabajo emocionante estoy seguro que vas a salir tremendamente motivado este trabajo a las 8 de la mañana vuelve el jefe que tal esa primera hora te has sentado bien seguro que si esa hora fue extraordinaria prepárate van a ser pronto a las 9 de la mañana vas a trabajar como nunca yo no me voy a encontrar con ese tipo de jefe seguramente el jefe que yo voy a tener es oiga González que pasa con esto que no está terminado entonces estamos mal educando a los niños en la medida en que los mantenemos en una estimulación permanente esa es una pequeña propaganda solamente para decir que el alfabeto emocional se nos está quedando incompleto cerramos así la primera parte de esta charla que era la primera parte lugar único de la familia resumen la familia tiene un lugar único porque responde a una necesidad única la necesidad única a la que responde la familia es la creación preparación formación e integración de nuevos seres humanos en el tejido social la familia es anterior a toda otra institución humana y en particular es anterior al estado se extralimita entonces el estado si pretende redefinir la familia según las conveniencias ideológicas o políticas que vayan apareciendo en las distintas corrientes y por último hemos dicho la familia también es única porque solo la familia brinda el alfabeto ético y el alfabeto emocional y si esos quedan incompletos créeme que vamos a tener serios serios problemas en el futuro una persona con un alfabeto ético incompleto es por ejemplo un narcisista y al narcisista no le interesa nada sino como lo perciben en los demás si me veo bien y me admiran y me quieren todo es suficiente lo demás no importa en particular el narcisista carece por completo del sentido de justicia ¿es esa la sociedad que queremos? esa es la gran pregunta pasemos a la segunda parte queridos amigos los ataques a la familia he puesto aquí unos apuntes tratando de no extenderme demasiado vamos a señalar cuatro ataques a la familia el primero de ellos se llama individualismo la familia nace de un milagro hermoso milagro en sentido metafórico ese milagro es la unión la unión del hombre y de la mujer ¿por qué lo llamo milagro? un milagro en plano metafórico repito ¿por qué? porque es la dulzura y la intensidad del amor que se tienen lo que hace que cada uno ceda una parte de su tiempo una parte de sus gustos una parte de sus recursos una parte de sí para complacer al otro y para crear un nosotros la familia nace de esa unión de ese ceder sin ceder no es posible no es posible no puede existir familia si no se cede por eso casi toda la consejería matrimonial pregúntenle a los expertos por ejemplo aquí en La Paz hay un movimiento que se llama matrimonios renovados si no lo conocen conózcanlo por favor matrimonios renovados a ver levanten la mano los de matrimonios renovados por ahí para que después ahí los pueden ver mire hay gente de matrimonios renovados hay varias manos levantadas conózcanlos acérquense a ellos después entonces como saben los de matrimonios renovados donde nacen todas las peleas en la pareja que la gente no cede no cede yo tengo costumbres de los 14 años de emborracharme los sábados y por consiguiente me sigo emborrachando los sábados pero ahora tienes una esposa tienes unos hijos yo tengo costumbre de emborracharme los sábados me seguiré emborrachando los sábados y por cierto la muchacha esa es una amiga amiga de juventud amiga hay que ceder si no se cede no existe pareja y si no se cede no existe familia entonces aquí te das cuenta que el individualismo es un golpe mortal a la familia porque el individualismo significa la destrucción de la capacidad de ceder el individualismo no es solamente individualismo del varón o individualismo de la mujer también existe el individualismo de los hijos hay muchos hijos que caen en el individualismo individualismo que tiene un corte completamente egoísta conversan dos adolescentes ya hablaste con el cajero automático con quien con mi papá el papá es el cajero automático necesito dinero voy donde el papá necesito ropa voy donde el papá necesito un permiso voy donde la mamá necesito que cuiden mi salud voy de entonces hay muchos adolescentes que se están acostumbrando a usar a los papás pero viven centrados en ellos mismos hija con quien estabas conversando ayer hasta altas horas de la noche yo no me podía dormir y oía en tu habitación ya era más de media noche yo oía que tú seguías hablando y hablando con quien hablabas no mamá esa es mi vida mi vida esa es mi 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 o sea que cuando se trata de recibir ayúdame mamá cuando se trata de recibir dame plata papá cuando se trata de cuáles son mis amigos cuando se trata de ayudar en la casa a veces fallamos eso se llama individualismo y hay que tener en cuenta que estos aparaticos tan útiles estos aparaticos fácilmente nos vuelven individualistas estos aparaticos hacen que en un momento dado más me interesa la persona que está lejos con la que estoy chateando que la persona que está lejos que está cerca que sucede que se llama mi papá o mi mamá hay que tener mucho cuidado con eso entonces un ataque interior un ataque que viene de dentro de la familia y que destruye a la familia es el individualismo eso significa que hay que tomar medidas para que esto no suceda muchas familias ya han tomado por ejemplo como norma tenemos ciertos días no lo logramos todo el tiempo pero tenemos ciertos días en que las comidas son compartidas y tenemos la costumbre sana en mi familia que cuando estamos compartiendo en familia nadie utiliza el celular eso es defender la familia eso es defenderla y hay que acostumbrar desde pequeños a los niños y a los jóvenes hay que acostumbrarlos a que se integren en las conversaciones porque también eso pasa llega el momento del almuerzo familiar se sientan todos pero resulta que el muchacho o la muchacha come en tres minutos y medio y se levanta para ver el programa de televisión o se levanta para hacer la llamada telefónica o se levanta porque ya llegaron a recogerme un momento un momento un momento un momento y nosotros no tenemos derecho a tu tiempo también no tenemos derecho a que nos hables también esto es muy importante que los papás lo tomen en cuenta porque son los papás los que empiezan a darle a darle autorización tácita a los hijos para que abusen de esta manera es muy importante que los papás desde el principio desde mucho antes de la adolescencia han de acostumbrar a los hijos en esto acostumbren ustedes a sus hijos a que en las reuniones familiares todos participan he conocido muy hermosas familias en estos años de sacerdocio que Dios me ha dado y una de las cosas que me ha parecido como práctica sana en las familias es cuando los niños son pequeños esto lo he visto en varios lugares los niños son pequeños y el papá o la mamá les hacen preguntas a ver Andrea tú tú que opinas de esto del lugar de vacaciones donde vamos a ir muchas veces la niña al principio no tiene nada que opinar pero el hecho de incluirlos a través de preguntas desde que son niños les acostumbra que la familia es un camino que hacemos todos y que el papá no es simplemente una fábrica de dinero y la mamá no es simplemente una fábrica de comida porque si ustedes acostumbran a sus hijos a que el papá produce la plata y la mamá produce la comida entonces los hijos consideran que eso son exigencias y deberes de los papás pero que no tienen en reciprocidad ningún deber para con ellos y eso es lo grave entonces hay que acostumbrar a los niños desde pequeños hay que acostumbrarlos a que el tiempo se lo damos a todos a todos si tú tienes tiempo para tus amigos nosotros también queremos tiempo tuyo porque tienes que estar en silencio cuando estás con nosotros vamos a hablar vamos a comentar claro esto se facilita mucho más si nosotros los adultos cuando estamos en esos ambientes también contamos de nuestras cosas algo de esto voy a algo de esto voy a referirme después al final cuando hable de la importancia de una paternidad renovada entonces el primer ataque de la familia es interno es el individualismo es el encerrarnos cada uno no seamos tampoco excesivamente duros con el tema de los celulares y los niños un estudio reciente en Estados Unidos muestra que muchos adolescentes no se atreven a mencionar el tema con los papás o con las mamás pero se sienten completamente desplazados porque el papá llega cansado del trabajo pero sigue con su celular viendo las noticias viendo los resultados del deporte viendo los resultados de la política informándose sobre qué fue lo que sucedió hay que tener mucho cuidado con estos aparatos repito pueden hacernos mucho bien pero son también peligrosos y si bien los papás por su misma posición de autoridad tienen una cierta facilidad para educar a los hijos en cuanto a los celulares los hijos no sienten ninguna autoridad frente a los papás y cuando el papá se mete en su Facebook y la mamá se mete en su Pinterest entonces ¿qué queda para los hijos? por favor tengan mucho cuidado con ese tema porque el individualismo se paga demasiado caro es necesario asegurar tiempos donde haya un verdadero compartir en la familia es necesario cada vez son menos las familias y esto me da mucho pesar decirlo cada vez son menos las familias que tienen la capacidad de reunirse sin que esté encendido un aparato a ver haga cada uno memoria yo espero que aquí estén las cosas mucho mejor que en mi país en Colombia me parece que vamos así como en picada con este tema por eso hablo con tanta vehemencia porque me duele yo espero que esté mejor Bolivia pero tenemos ese problema que hay familias que ya no saben reunirse si no hay un televisor encendido hay familias que no saben reunirse si no hay música encendida eso que quiere decir quiere decir que no somos suficientemente interesantes los unos para con los otros no es suficientemente interesante tu trabajo papá por eso prefiero ver el deporte para ver cómo fue el gol con el que el Barcelona le ganó al Real Madrid entonces eso es lo que significa no somos suficientemente interesantes nuestras historias no son suficientemente interesantes ¿usted sabe cuál es el país del mundo que tiene una mayor cantidad de premios Nobel de literatura en proporción a la población? es muy difícil que lo sepa se lo voy a contar es Irlanda Irlanda es el país del mundo que tiene mayor proporción de premios Nobel de literatura en proporción a la población para que se haga una idea todo el país de Irlanda a tiempo de ahora tendrá menos de 6 millones de habitantes y han tenido no sé cuántos premios Nobel de literatura como yo viví en ese país durante unos años cuando estaba haciendo mi doctorado de teología le pregunté a un sacerdote de ese lugar y de mi misma comunidad le dije ¿cómo se explica ese prodigio de literatura que es Irlanda? y mira la respuesta que él me dio nosotros dice él fuimos durante mucho tiempo de los países más pobres de Europa y precisamente porque éramos tan pobres cuando llegaba el invierno sólo había una chimenea y en torno a la chimenea se reunía toda la familia en esas épocas pocas familias tenían dinero para comprar un aparato de radio ni que hablar de televisión como no teníamos radio como teníamos una sola chimenea de los más pequeños a los grandes todos se reunían en torno a ese fuego sabes que otro nombre tiene el fuego hogar el hogar todos nos reuníamos en torno al hogar y que haces tú con un poco de muchachos y muchachas gente de toda edad reunidos en una noche de invierno que es tan larga en Irlanda que haces tú contar historias entonces se acostumbraron los niños desde pequeños se acostumbraron en un ejercicio maravilloso de escucha escuchar al abuelo las historias del abuelo y el abuelo contaba historias pero a veces contaba tantas historias que algunas no habían sucedido y ahí se volvieron ellos prodigios de literatura porque tenían que reunirse y tenían que conversar les cuento una cosa ¿cuál es la primera señal de que una pareja está en dificultades? ¿usted me va a decir cuando empiezan a irrespetarse? ¿usted me va a decir cuando cada uno se mete simplemente en su celular? no, yo le voy a decir cuando una pareja empieza a estar mal cuando se nota que está mal ¿sabe cuando se nota? cuando no son capaces de estar juntos cuando necesitan algo más porque cuando ustedes estaban en esa fase tan bonita de enamorados ¿usted necesitaba que hubiera un televisor al lado de su enamorado? ¿qué televisor? ni que nada yo lo que quería era verla ella tan linda con sus ojitos yo que iba a pensar en ningún televisor yo lo que quería era ver su sonrisa yo me pasaba horas yo podía pasarme horas viéndole la carita nos mirábamos conversábamos nos reíamos ¿necesitaban televisor? no entonces necesitamos familias oiga esta frase necesitamos familias que no necesiten un televisor para estar juntos necesitamos familias donde tu vida sea tan interesante que tu hija quiera escucharla y lo que le pasa a tu hijo en el colegio o en la universidad sea tan interesante que todos quieran oírlo así es como se defiende la familia segundo ataque a la familia tenemos una terrible deformación de la sexualidad en nuestros tiempos básicamente por el sexo estéril lo que denunció el Papa Pablo VI la proliferación de anticonceptivos artificiales ha producido el total divorcio la total separación entre el aspecto unitivo y el aspecto procreativo del sexo como resultado de eso la sexualidad humana ha sido deformada y se ha convertido o en un entretenimiento o en un negocio la deformación de la sexualidad humana atenta directamente contra la familia porque si la familia a ver por una parte la familia brota de la sexualidad humana de ahí venimos cada uno de nosotros pero por otro lado si la sexualidad humana se convierte simplemente en un entretenimiento o se convierte simplemente en un negocio entonces si es un entretenimiento yo me puedo entretener con quien yo quiera es un entretenimiento sin consecuencias entonces me puedo entretener con una mujer que se llama mi esposa o me puedo entretener con otra mujer que se llama mi colega en el trabajo o mi secretaria o una mujer que pasaba por la calle o simplemente alguien que me gustó o de pronto también un hombre porque no esa es la deformación de la sexualidad y la deformación de la sexualidad hace entonces que las personas restrinjan su capacidad de entrega porque la única respuesta que les estamos dando o que la sociedad actual está dando a la mujer que se siente estafada por infidelidad es sea infiel usted también haga usted lo mismo él es promiscuo sea promiscuo a usted también pero resulta que existe en el corazón humano y se nota todavía más en el corazón femenino algo precioso que se llama la alegría el deseo el anhelo de entregarse toda a ese hombre que me merece a ese hombre que yo admiro a ese hombre que es único en mi vida y ese anhelo que proviene de lo más profundo del corazón femenino está siendo estafado está siendo burlado por esta mentalidad promiscua y lo único que se le dice a la mujer es aprenda usted también a ver pornografía aprenda usted también a ser promiscua es decir vamos a solucionar una desgracia con otra desgracia hermanos la deformación de la sexualidad humana es una tristeza es una tristeza es una tragedia y necesitamos que la familia sea el lugar donde la sexualidad recupera su verdadero valor en ese sentido nosotros nosotros los creyentes tenemos una ventaja inmensa sobre todo el resto de la humanidad cuando uno es creyente cuando uno sabe lo que significa el cuerpo de cristo y lo que significa comulgar cuando uno sabe lo que significa ser templo del espíritu santo uno aprende muy fácilmente a respetar y a valorar el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer tercer ataque contra la familia la deformación de la autoridad y de la libertad lo de la libertad es fácil la libertad se volvió libertinaje libertad se entiende como hacer lo que se me dé la gana la deformación de la autoridad es más compleja de explicar sabe lo que me decía un psicólogo yo estoy rodeado de psicólogos por todas partes de mi familia empezando por una tía psicopedagoga y un hermano mío que es psicólogo bendito sea Dios con un compromiso cristiano muy hermoso sabe lo que me decía un psicólogo refiriéndose a este tema de la autoridad me decía hoy tenemos el problema de que los papás les tienen miedo a los hijos los papás tienen miedo a tener autoridad por muchas razones porque nos han metido tanto la idea de que la libertad es el valor supremo sacrosanto último purísimo único noble que los papás sienten que cualquier limitación de la libertad supone de inmediato un atentado contra el libre desarrollo de la personalidad de los hijos en algunos países no es todavía la realidad de Bolivia que eso no llegue nunca a este hermoso país que nunca llegue pero en algunos países como por ejemplo en España o como por ejemplo en Estados Unidos ya están sucediendo cosas que van en esa línea historia tristísima que escuché hace un par de años en Estados Unidos una mamá se da cuenta de que la hija resumamos la historia se da cuenta de que la hija está en una relación de lesbianismo la mamá le dice no estoy y no puedo estar de acuerdo con esa relación la hija toma el teléfono llama a la policía la policía llega y encarcela a la mamá porque no acepta la orientación sexual de la hija la mamá pasa 15 días en la cárcel después de 15 días en la cárcel la persona que autoriza que la mamá salga de la cárcel es la hija que tiene 15 años y la hija va a sacarla de la cárcel con la novia lesbiana que tiene y sale esta mamá dígame cómo sale esa mamá de ahí y dígame qué autoridad le queda a esa mamá bueno y por qué el Estado está tan interesado en destruir la autoridad de los papás porque ese es un hecho los Estados en general no conozco lo suficiente a Bolivia pero mi país sí que lo conozco los Estados tienen muchísimo interés de que los papás pierdan toda autoridad sobre los hijos en España si una hija aborta una muchacha de 15 años aborta no está obligada por ley a informar a los papás y si los papás quieren interferir en el aborto de la hija los papás ya lo saben pierden la custodia de la hija y van a la cárcel eso se llama pérdida de autoridad entonces este tipo de leyes hacen que los papás cada vez más se sientan limitados de manera que qué música se oye en la casa la que diga mi hijo a qué volumen lo que diga mi hijo qué vamos a comer hijo qué vamos a comer usted ya sabe papá perdón hijo perdón eso se llama la pérdida de autoridad por qué al estado le interesa la pérdida de autoridad de los papás sobre los hijos porque a ver si lo puedo explicar breve porque resulta que el ideal del estado totalitario supone la desaparición de todas las instancias intermedias entre el poder absoluto del estado y el individuo se comprende mejor si usted recuerda lo que sucedió en la unión soviética que es uno de los ejemplos más típicos de estado totalitario lo mismo podríamos decir del fascismo exactamente lo mismo los estados totalitarios es decir los estados que quieren perpetuarse en el poder y tener dominio completo sobre las personas no quieren que existan renglones o instancias intermedias entre el poder estatal y el individuo lo que quiere el estado es que la única voz fuerte la única voz que autoriza y la única voz que prohíbe es la voz del estado si no han leído esa obra lean por favor esa obra tan conocida que se llama 1986 ¿80 qué? 84 me equivoqué por dos años lean por favor 1984 esa obra habla exactamente de eso del control absoluto del estado y cuando se quiere controlar completamente a las personas no sirve que haya autoridad de los papás porque los papás entre otras cosas pueden enseñar a los hijos que este gobierno no es el único gobierno ni la única forma de gobierno ni lo único que ha existido como gobierno por la misma razón los estados totalitarios entran rápidamente en conflicto con la iglesia católica porque la iglesia católica es una institución sumamente robusta y es una institución que está situada entre el inmenso poder del estado y el individuo y resulta que en el grupo juvenil de la parroquia en el grupo de los matrimonios renovados que es una cosa que existe aquí en la paz o en el grupo de oración o en la comunidad neocatecumenal en cualquiera de esas instancias yo puedo aprender cosas que el estado no quiere que yo aprenda por ejemplo puedo aprender que tengo derechos que me están negando puedo aprender que justicia no es lo que hacen los jueces necesariamente porque también hay jueces iniquos eso también lo puedo aprender pero si la única voz que llega a mi cabeza es la voz del estado si la única voz que me prohíbe y me autoriza es la voz del estado entonces yo no puedo distinguir entre lo bueno y lo malo porque bueno es lo que el estado me diga que es bueno malo es lo que el estado me diga que es malo por eso toda intención de dominio toda intención de control de los individuos pasa siempre por la disolución de la autoridad de los papás y de las mamás y por eso es necesario que sucedan episodios como la mamá con la hija lesbiana ¿para qué sirve ese episodio? ¿para qué esa pobre mujer yo hable con ella? ¿para qué esa pobre mujer sienta que como mamá ha terminado? ya ella no existe como mamá lo único que ella puede hacer es proveer queda obligada a proveer de alimento y estudio a ese ser humano que se llama su hija hasta los 18 años ya a partir de los 18 años ya le puede decir ahora si ya no te doy más nada pero mamá ya dejó de ser a los estados les interesa eso y por eso el fortalecimiento de la familia es un deber de libertad de los ciudadanos porque el fortalecimiento de la familia es la oportunidad de que los hijos de ustedes oigan versiones distintas y no solamente oigan el pensamiento único el fortalecimiento de la familia es la oportunidad de que sus hijos aprendan a pensar con su propia cabeza un buen papá una buena mamá también pero sobre todo los papás tienen ese don el don de enseñar con amor continuo a cuestionar y a que se cuestionen los hijos y enseñar a los hijos a que se cuestionen es enseñarlos a que sean libres por eso los estados totalitarios quieren siempre disminuir la familia por eso le interesa tanto al poder único al nuevo orden mundial por eso le interesa tanto que se disuelva la familia por eso porque la disolución de la familia deja a individuos desprotegidos indigentes e ignorantes frente a un inmenso poder al que solo le pueden decir amén lo que el estado me permita se los digo con conocimiento de causa yo he entrado en discusiones larguísimas que ustedes pueden buscar en las redes sociales donde hago presencia mi nombre en twitter es fray nelson en una sola palabra que por supuesto mi nombre es nelson como religioso dominico pongo fray nelson pero en twitter eso se une fray nelson busquenme en twitter con fray nelson busquenme en facebook con fray nelson y miren las controversias en las que yo ando metido y miren la catarata de insultos maldiciones y acusaciones de la gente que está en contra de las cosas que digo en las redes sociales como las estoy diciendo aquí porque yo no me voy a cobardar con el favor de dios no me voy a cobardar y es muy interesante lo que dice la gente sabe cual es el argumento de la gente ya la ley lo aprobó o sea ya abortar es bueno ya la ley lo aprobó eso es lo que se llama pensamiento totalitario el estado es el único criterio de moralidad el estado dijo puede eutanasiarse a un niño con cáncer pues entonces vamos a eutanasiarlo vamos a matarlo acaba de suceder miren noticia triste del día de hoy el día de hoy Holanda rompió récord la eutanasia más rápida del mundo aplicada a un menor de edad un niño con cáncer le aplicaron ya la eutanasia ya lo mataron y hubo levantamientos marchas protestas nada todo el mundo dijo si el estado lo dice está bien amén y ahí terminó todo eso es lo que ellos quieren y la única manera de frenar eso es con familias fuertes la única manera de frenar eso es con familias donde haya diálogo con familias donde haya crítica papás oiganme papás sobre todo los papás amen a sus hijos amenlos mucho y hablen mucho con ellos y enséñenlos a pensar con su cabeza porque el mundo que conocemos no es el único mundo posible el mundo que conocemos no es el único mundo posible enséñenles eso a sus hijos de por Dios de formación finalmente de la esencia y de la definición de familia de la esencia y de la definición de familia se acuerda el ejemplo ese tonto que le di a la policía que ahora la policía de la paz está constituida por 10 niñas de 8 años de edad cuando usted me oye eso usted dice pero que ejemplo tan tonto el que ha dado este tipo eso no es policía bueno mañana le voy a decir que tengo 4 gatitos y que esos 4 gatos son la policía de la paz pasado mañana le voy a decir que hay unos bosques que quedan yendo para el Ilimani y que esa es la policía de la paz y la otra semana le voy a decir que cuando la luna está fuerte esa es la policía ese lenguaje loco que sentido tiene cuando yo tomo una palabra y pongo esa palabra a significar cualquier cosa la palabra queda significando significando nada existe una operación que no me que no dudo en llamar mundial de vaciamiento de significado de la familia cuando familia significa cualquier cosa familia significa nada es aquí donde entendemos porque es tan importante la definición original de familia les dije al principio toda esta conferencia depende de una definición y esa definición es a que necesidad específica responde la familia humana entonces la familia por ejemplo no es comunión de gente que se quiere y que simpatiza yo tengo muy buenos amigos y tengo muy buenas amigas pero el hecho de que yo por ejemplo saque un apartamento o como dicen en España un piso el hecho de que yo saque un apartamento con cuatro amigos no significa que nosotros somos familia la familia no se define por lazos de simpatía la familia no se define por lazos de afecto la familia no se define por lazos de prácticas sexuales cualesquiera que sean la familia se define por una necesidad específica a la que responde creación formación preparación de seres humanos para que se integren en el tejido social para lo cual es vital entre otras cosas la complementariedad entre el hombre y la mujer entonces amigos el gran ataque el cuarto gran ataque a la familia es cual el vaciamiento de sentido de la palabra familia cuando familia significa cualquier cosa yo y dos perros tres mujeres que viven juntas dos hombres que se casaron o un hombre y una mujer o un tío y cuatro sobrinos cuando familia es cualquier cosa familia es nada entonces cuáles son los cuatro grandes ataques a la familia son el individualismo la deformación de la sexualidad la deformación de la autoridad y la deformación de la definición terminamos vamos a terminar con el tema de que podemos hacer para defender la familia nuevamente son cuatro puntos y con estos cuatro puntos terminamos vamos a utilizar cuatro criterios para defender la familia queridos queridos hermanos cuatro punticos que nos van a servir primero un criterio que nos ha enseñado el Papa Francisco que Dios lo bendiga yo lo llamo el criterio de Jesús aplicado a la familia ¿cuál es? el criterio de Jesús es mirar primero a los más débiles o amenazados para el Papa Francisco eso se llama ir a las periferias eso se llama tener actitud de servicio eso se llama salir de sí mismo eso es ese es el primer criterio yo lo llamo el criterio de Jesús ¿y cómo se aplica a la familia? si vamos a mirar primero por los más débiles y amenazados tenemos que proteger al no nacido que no tiene quien lo defienda sino nosotros si vamos a mirar primero a los más débiles y amenazados hay que ver cómo están nuestros adultos mayores nuestros queridos ancianos cómo están cómo están los enfermos cómo están los discapacitados cómo están ellos la manera de rescatar la familia según el criterio de Jesús es empezar por los más débiles porque si empezamos a preocuparnos con amor por los más débiles vamos haciendo de cada familia un lugar que verdaderamente soporta sostiene y reconstruye la vida humana en un sentido peculiar esto supone mirar por la mujer mirar por la mujer ¿qué quiere decir eso? dijo una mujer para los hombres el amor es un capítulo para nosotras las mujeres el amor es el libro entero la mujer siente que destruir su capacidad de amar burlarse de su capacidad de amar destruir su anhelo de entregarse y al mismo tiempo de recibir con fidelidad el amor que se merece es destruirla a ella misma esto tiene bases fisiológicas esto tiene bases psicológicas que no podemos enumerar ahora mirar por la mujer cuidar cuidar lo que siente la mujer lo que vive la mujer lo cual por supuesto implica en primerísimo lugar el respeto por supuesto respeto a su integridad física por ahí se empieza pero ese es el mínimo del mínimo entonces el criterio de Jesús supone eso como va a quedar afectada esta persona que va a pasar aquí mirar mirar por los más débiles por los más pequeños si queremos defender la familia empezar por ahí los no nacidos los ancianos los enfermos los discapacitados y con un título muy especial la mujer lo cual significa sugerencia para las damas que están aquí y sobre todo para las niñas y señoritas ayúdense ustedes también a cuidarse por favor conozcan su dignidad mujeres no se dejen ni respetar no se dejen usar conozcan que cada una de ustedes es preciosa y es semilla de un universo vivo de una humanidad entera conozcan mujeres es lo que ustedes valen mire el futuro de los no nacidos el futuro de la mujer y el futuro de la familia están inextricablemente unidos esa trenza no se puede deshacer cuidar a la mujer cuidar lo que vale en ella cuidar la paz el amor y la alegría que cada mujer debe tener en el momento en el que se sabe embarazada esto es vital absolutamente que el primer acto que pueda tener una mujer al saberse embarazada sea de júbilo sea de gratitud sea de gozo sea de esperanza ¿por qué? porque ese es también el júbilo y la esperanza que le dará a ese pequeño ser humano que tiene un poquito menos de un milímetro cada mujer tiene el derecho el derecho de sentir cuando llega un embarazo alegría júbilo por supuesto exactamente en la línea contraria está el aborto el aborto es destruir el bien de la mujer destruyendo la vida que crece dentro de ella jamás puede decirse que es un derecho pero no es nuestro tema exactamente el día de hoy entonces lo primero el criterio de Jesús lo repito por última vez cuidar de los no nacidos cuidar de nuestros adultos mayores cuidar de los discapacitados cuidar de los enfermos y con un título especial valorar a la mujer y enseñarla que se valore eso lo llamo yo el criterio de Jesús segundo criterio son cuatro segundo criterio yo lo llamo el criterio de San Pablo el criterio de San Pablo es que el hombre es cabeza del hogar ay padre pero en que quedamos tanto hablar de la mujer y ahora que el hombre es cabeza del hogar está bien dicho lea completo no se quede con un versículo lea completo que es lo que dice San Pablo sobre el hombre dice que el hombre es cabeza del hogar pero también dice que el hombre es imagen de Cristo y Cristo amó a su esposa la iglesia y se entregó por ella entonces ser cabeza no significa ser el tirano ser cabeza no significa ser el despota ser cabeza no significa ser el que más grita ser cabeza no significa ser el que produce miedo ser cabeza significa ser el primer Cristo que mis hijos conocieron eso es ser cabeza ser cabeza es amar a esa mujer hermosa preciosa que te dio su juventud amarla como Cristo amó a la iglesia eso es ser cabeza eso es lo que la Biblia entiende por ser cabeza y porque no puede quedar eso repartido 50-50 no puede quedar repartido por una razón porque la dotación sensorial emocional y el tipo de procesamiento neuronal que tiene la mujer supera al del hombre eso quiere decir que la mujer tiene una capacidad superior a la del hombre para adelantarse a las necesidades a las expectativas a los deseos y a la felicidad de quienes le rodean eso proviene de la biología no proviene de ninguna idea bíblica ni religiosa proviene de la biología las mujeres tienen más conos en su retina las mujeres tienen mayor capacidad de discernir olores y sensaciones las mujeres pueden procesar al mismo tiempo emociones pensamientos recuerdos esperanzas pero eso son tan peligrosas entonces que pasa con la mujer como la mujer tiene todas esas capacidades la tendencia natural de la mujer al tratar a otro ser humano al que ama es adoptarlo entonces porque es necesario que el hombre sea cabeza por el bien de la mujer claro si el hombre no es cabeza es otro hijo así de sencillo y eso es muy triste cuando uno habla con una mujer y le pregunta usted ¿cuántos hijos tiene? tres o mejor dicho cuatro para que el esposo no sea otro hijo díscolo rebelde caprichoso gritón agresivo y forzudo es necesario que el hombre tenga una referencia yo he de ser cabeza a la manera de Cristo eso se llama el criterio de San Pablo tercer criterio yo lo llamo el criterio de San Juan Pablo segundo y se llama hermosa complementariedad gran predicador sobre el valor de la familia nuestro querido San Juan Pablo segundo que hombre tome por ejemplo familiaris consorcio que se escribe consortio que predicación la de Juan Pablo segundo en familiaris consorcio sobre el valor de la familia humana y la complementariedad entre el hombre y la mujer eso es una hermosura aprendan que en la familia hay complementariedad señores una buena noticia ustedes no tienen que afeminarse mujeres una buena noticia ustedes no tienen que masculinizarse de hecho uno de los bienes en una pareja que se ama es que el se siente cada vez más hombre y feliz de ser hombre y de ser el hombre de ella y ella se siente feliz de ser mujer y cada vez más feliz de ser la mujer de él esas son las parejas felices eso se llama criterio de complementariedad varones aprendan a conocer y valorar especialmente los dones que tiene la mujer en cuanto mujer mujeres aprendan a valorar los poquitos dones no mentiras aprendan a valorar los dones que tienen sus esposos los dones únicos que tienen sus esposos eso se llama el criterio de San Juan Pablo II y el último criterio criterio de los signos de los tiempos para defender la vida esto para defender la familia es que me adelanté a lo que estaba leyendo y cuáles son los que criterios nos dan los signos de los tiempos que hoy no se puede defender la familia sin defender la vida sin pertenecer a comunidades de fe y sin revalorizar la paternidad esos tres defensa de la vida que significa que por favor yo cuento con que todos ustedes van a hacer un frente común para evitar la despenalización del aborto en Bolivia yo cuento con eso yo cuento con que ustedes van a ayudar a eso por favor miren la pendiente en la que está entrando otros países les voy a dar un ejemplo del mío y esto ya lo digo por tercera vez aquí en La Paz ¿sabe lo que está haciendo el Ministerio de Salud de la República de Colombia que tiene un canal oficial en YouTube ¿sabe lo que está haciendo? invitando a las mujeres a que aborten más eso es lo que usted quiere para Bolivia entonces dése cuenta dése cuenta por favor entonces ¿cuáles son criterios actuales? hay que trabajar para la defensa de la vida humana la defensa de los no nacidos hay que trabajar en la pertenencia a comunidades pertenencia a comunidades mire uno solo no alcanza uno solo se cansa uno solo finalmente siente bueno ya el mundo se descarriló ya que vamos a hacer creo que soy la última generación que vivió feliz no eso no se puede por favor acostúmbrense a pertenecer a comunidades fortalezcan su fe desde comunidades les digo a los creyentes y termino con el tema de la paternidad ¿qué es la revalorización de la paternidad? la revalorización de la paternidad es la revalorización del lugar único que el varón tiene dentro de la familia ya antes me he referido a eso de ser Cristo en la casa como Cristo amó a la iglesia pero yo quiero que sepan una cosa queridos papás queridos papás la voz de ustedes puede hacer un bien inmenso en su hogar y vuelvo a repetir aquí la exhortación que he dicho en decenas de lugares papás ustedes no saben lo que un abrazo y una voz suya puede hacer en sus hijas también en sus hijos pero sobre todo en sus niñas mire es muy importante que los papás los varones por eso digo revalorización de la paternidad es muy importante que los papás sientan y tengan conciencia del poder que tienen en su voz y en su abrazo porque es tan importante darle mucho amor a las hijas porque la hija que recibe de su papá un amor sin deseo aprende luego cuando llegue algún aprovechado a darle deseo sin amor aprendas esa frase papás son ustedes los que pueden dar a sus hijas amor sin deseo y cuando una mujer ha recibido amor sin deseo ya no se deja estafar cuando llegue algún aprovechado que lamentablemente los hay tratando de darles deseo y vendérselo como amor por eso es muy importante el papel de los papás la voz de ánimo de un papá hacia una hija eso la marca para toda la vida esa palabra que usted le pueda decir a esa hija de esto de esto vas a salir en adelante mire díganle por lo menos una vez al mes pero con causa justa no porque si por lo menos una vez al mes díganle a sus hijas me siento orgulloso de ti me gusta lo que estás haciendo mire eso tiene una fuerza increíble eso ayuda a que la mujer se valore porque precisamente la antesala de todas las desgracias de la familia es que la mujer no se valora cuando hay papás que enseñan a sus hijas a valorarse eso es extraordinario lo mismo vale también para los varoncitos o sea también esto hay que decirlo a los niños también los hijos varones necesitan esas palabras de ánimo quizás con menos frecuencia pero también las necesitan que los hijos varones sientan eso me estoy acordando de un muchacho que me decía no importa lo que yo haga yo sé que mi papá nunca va a estar satisfecho conmigo eso es muy triste que pase muy triste no permitan ustedes que suceda eso denles ánimo a sus hijos mire así como antes hablábamos brevísimamente de la fisiología de la mujer les digo algo que está en la fisiología de nosotros los hombres figúrese que la voz masculina es el primer principio de autoridad que percibe un bebé un niño pequeño eso es una cosa extraordinaria un descubrimiento científico valiosísimo ¿por qué? se lo explico aquí breve breve muy breve mire el niño un hijito en una familia tiene a su alrededor otros niños pequeños y tiene una mamá el timbre y el tono de voz de los niños y de las mujeres es muy próximo de manera que la voz del niño la que él oye la que él oye de sus hermanitos es muy parecida y la que él oye de la mamá es muy parecida porque las mujeres tienen un tono de voz más bien agudo próximo a la voz de los niños de hecho hay mujeres que hablan casi como si fueran niñas ¿qué pasa? en ese ambiente el papá habla el tono de voz del papá es completamente diferente ese tono distinto del papá esa voz diferente del papá desde el principio causa un impacto en niños y niñas pequeños y por eso si esa voz que es la primera presencia de autoridad que yo encuentro en mi vida un día me dice que bien que lo has hecho hijo te apoyo es la voz de máxima autoridad por eso yo también les digo a los papás que me emociono contando esto yo también les digo a los papás es muy importante que ustedes vayan a la iglesia con sus hijos ¿por qué? porque resulta que usted como papá usted es Dios para ese hijo Dios con minúscula para ese hijito chiquito para su hijito chiquito usted es el superero usted es el campeón usted es el que lo sabe todo mi papá puede con todos mi papá es más grande que todos y si usted que es ese maravilloso personaje para su hijo va a la iglesia con su hijo y usted se arrodilla ante Cristo Cristo eucaristía por ejemplo usted se arrodilla ante Cristo delante de su hijo usted le está dando una catequesis que queda grabada en lo más profundo de su ser porque lo que siente ese hijo es mi papá es wow pero Jesús Jesús tiene que ser super super wow porque mi papá se le arrodilla a Jesús eso se llama revalorizar la paternidad utilicen señores señores utilicen su paternidad de manera buena para guiar con autoridad para guiar con amor a sus hijos y sus hijas bueno ahí terminamos estas recomendaciones estos criterios para defender la familia acompáñenme por favor para darle la alabanza al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias.